Música Música ¿Una fotografía para fotos natas? Adelante, atras Adelante, atras Adelante, atras Adelante, atras Suavecito Adelante, atras Adelante, atras Suavecito, derecha, izquierda De arriba, izquierda Vamos, vamos, vamos para acá El pejo y luz, suavecito El pejo y luz, el pejo y luz ¡Dalila! ¿Verdad? Es video, ¿sabes? Es video Coño, pah! Por fin saliste en un video, pah! Coño, pah! Por fin saliste en un video, pah! Vamos a hacer una pelea de hembra por tamaño y los valores, las hembra quedan de ese lado y los valores de este lado. Gracias por ver el video.